Aproximadamente dos años tardé buscando una historia como esa, historia que incluso llegué a creer que no era real, pero si analizamos e investigamos bien, nos enteramos que esa ha sido una realidad desde muchos años atrás en México. Incluso hay historias que datan desde 1978. Historias que hablan precisamente del contrapando de huevos desde México a Estados Unidos. Y aunque muchos al escuchar ese corrido que por cierto fue todo un éxito del grupo Exterminador, terminan creyendo que realmente están hablando de otro producto no es así. Déjenme y les narro la historia real detrás de este corrido. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo llamado San Gabriel, ubicado en la frontera entre México y Estados Unidos. En ese lugar la economía se basa principalmente en la agricultura y la cría de animales, pero las oportunidades de trabajo escasean. El protagonista Ramón es un joven humilde y trabajador que lucha por mantener a su familia. Un día se entera de una oportunidad para ganar dinero de manera ilegal. El contando de huevos de gallina de un lado a otro de la frontera. Movido por la necesidad económica y la esperanza de brindar un mejor futuro a su familia, Ramón decide adentrarse en ese peligroso negocio. Se asocia con Pedro, un viejo amigo conocido por su experiencia en el contrabando. Ese otro sí se dedicaba precisamente al contrabando de diferentes sustancias. Ambos hombres comienzan a planificar meticulosamente cada paso del contrabando. Establecen rutas clandestinas por caminos secundarios y evitan los puntos del control fronterizos. A medida que Ramón se adentra en el mundo del contrabando, descubre que hay una red en toda la región que se dedica a esa actividad legal. Es decir que Ramón no era el único que en esta ciudad, o vamos a decir en esta zona del país, se dedicaba a este negocio. A pesar de los constantes peligros y los encuentros con las autoridades, Ramón se convierte en un contrabando exitoso para evitar sospechas. Esconde los huevos en compartimientos ocultos dentro de su camión, envueltos en materiales aislantes para que no se rompan durante el viaje. La comunidad comienza a hablar del contrabando en los huevos como si fuera una hazaña legendaria. La gente se pregunta cómo Ramón y Pedro logran pasar desapercibidos con su cargamento oculto en cada viaje. No obstante, la fama y el éxito en el contrabando no duran para siempre. Bueno, como la mayoría de cosas realmente. Un día mientras atraviesan una carretera remota, su camión es interceptado por un grupo de bandoleros que quieren apoderarse de su valiosa carga. Ramón y Pedro se resisten valientemente, pero son superados en número y terminan perdiéndolo todo. Después de esa trágica experiencia, Ramón reflexiona sobre sus acciones pasadas y decide abandonar el contrabando en busca de una vida más tranquila y legal. Aunque la tentación de regresar es fuerte. Pero aún así prefiere enfrentarse a las dificultades económicas de frente, confiando en que encontrará una forma honesta de salir adelante. El corrido contrabando en los huevos cuenta la historia de Ramón y su breve pero intensa participación en el mundo ilegal del contrabando. Sirve como recordatorio de que a veces nuestras circunstancias pueden llevarnos a tomar decisiones arriesgadas, pero siempre hay una oportunidad para corregir el rumbo y buscar una vida más digna y justa. Esa historia fue sacada del libro Las historias de México y su cultura. Se dice que el compositor de ese famoso corrido fue ahí donde leyó esa historia y decidió crearse un corrido que contara cómo se contrabandea huevos desde México a Estados Unidos. ¿Crees o no crees la historia? ¿A ti qué te parece? Finalmente hay una reflexión bastante buena.